Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Dulce D'Arta, me da mucho gusto saludarte y tenerte por aquí. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete porque aquí vas a poder encontrar todo sobre estilo de vida saludable. Es gratis, nadie te va a comprar nada, a mí me apoyas mucho. El día de hoy hice un video, me grabé en Costco porque es uno de los supermercados que más frecuento. Me gusta mucho comprar ahí porque puedes comprar cosas por bulk, o sea, como por montones y guardarlas durante mucho tiempo y te duran. Realmente a mí no me duran mucho porque mi esposo y yo somos muy traboncitos, entonces por eso me gusta comprar allá. Lo que sí no compro mucho es la fruta porque la fruta viene demasiado y eso sí no lo consumimos tanto y se queda y finalmente se echa a perder. Pero hay muchas otras cosas que les voy a enseñar en este video. Pero antes de enseñarles lo que compro en Costco o lo que compré en Costco esta semana, les quiero dar algunos tips para ir al supermercado. Cuando vas al supermercado, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer? Rapidísimo. El número uno es no vayas nunca con hambre, jamás vayas con hambre al super porque todo se te va a antojar y te vas a llevar cosas de más, vas a gastar de más y además vas a consumir calorías que no tienes que consumir o cositas o cochinadas que no deberías. Realmente yo antes de ir al super, ¿cómo? y ya después vamos. Porque si voy siempre, siempre se me antoja alguna cosita o termino picando por aquí o por allá. Entonces lo más inteligente es que comas antes de ir al supermercado, que vayas lleno y no se te antojen cosas de más. El segundo tip que te quiero dar es siempre llevar una lista. Hacer una lista te ahorra tiempo, te ahorra esfuerzo y te ahorra mucho dinero porque si no vas viendo de aquí, de allá. Lo mismo que cuando vas con hambre terminas comprando cosas de más o cosas de menos y a mí me choca regresar a mi casa y decir, chin, se me olvidó llevar esto, esto y el otro del super, entonces tengo que hacer doble vuelta. O si había pensado en alguna receta para hacer, ya no pude porque se me olvidó uno u otro ingrediente. Entonces lo ideal es que siempre vayas con una listita o hay hasta apps que puedes bajar, que puedes hacer tu lista o en las notes de tu celular, ahí puedes hacerla. Ya claro, se te llega a antojar una que otra cosita menos que te la compras, pero eso va fuera de tu lista, pero ya vas teniendo un poquito más en cuenta y vas trackeando más lo que vas comprando y lo que vas gastando porque eso es importante. La economía, chicos, hay que cuidar mucho nuestra economía. El siguiente tip es comprar las cosas que no son perecederas en bulk, es decir, como por montón. Yo, por ejemplo, en mi caso lo que compro es la avena, el arroz, la quinoa, las almendras, las nueces, las semillas, todo eso que no son perecederas, que te pueden durar mucho tiempo, las compro por bulk, ya sea en el Costco o si puedes ir a mercados locales es aún mucho mejor porque apoyas a la economía local, sale más barato, es más orgánico, más natural. Por ejemplo, todos los frijoles, las habas, los frijoles, los garbanzos, eso que puedes tener durante mucho tiempo te sale mucho más barato. Compras por bulto a que si lo compras en empaques chiquitos. Yo te recomiendo más que lo hagas de esa manera y ya nada más vas sacando de tu despensa cuando lo requieras, vas sacando una taza, dos tazas y lo vuelves a guardar. Y ojo, cuando lo guardes, siempre que sean en frastos o pueden ser en bolsas también, pero dóblalas y ponles con una pinza y no le entre el aire. Yo prefiero que sean frasquitos y así lo tienes mucho más acomodado y es otra de las cosas que tengo que hacer en mi cocina. Tengo que reacomodar toda mi despensa, toda mi alacena. Pero los frascos, estos de Mason Yards, ayudan mucho. O sea, cualquier frasco, en vez de tirarlo, lávalo bien y ese lo puedes reusar y luego los etiquetas, no sé. El siguiente tip que te quiero dar es haz meal planning. Es decir, planea tus comidas de toda la semana y eso va acompañado obviamente con lo de la lista. Porque cuando ya sabes qué es lo que vas a cocinar, si tú cocinas, por ejemplo, todos los domingos o todos los lunes, eso te ahorra mucho tiempo. Ahora, si no te quieres poner demasiado creativo, a mí lo que me funciona mucho es tener cosas ya picadas desde antes. Entonces, compro mucha verdura fresca, las picos, a lo largo bien los domingos, lo pico todo, lo meto en tuppers y al refrigerador y eso me ahorra mucho tiempo. Entonces, mi tip para cuando vayas al supermercado es ya tener tu meal plan desde antes, tu plan de comidas de toda la semana, saber exactamente qué es lo que vas a comer. Por eso ya vas a saber qué es lo que vas a comprar en el supermercado y también te ahorra tiempo, esfuerzo, dinero. Finalmente, baja apps de cupones, baja todos los cupones y vas al supermercado. En Costco casi siempre encuentro descuentos, pero tienes que ver en qué días del mes, por eso en esta ocasión vamos a ir, porque vemos cuáles son los descuentos que nos convienen y vamos y planeamos para ir ese día y que nos topen los descuentos. En Costco luego hay ropa buena a bajo precio y de buenas marcas que me puedo llegar a encontrar artículos de limpieza, artículos del hogar y ves los descuentos y ves el día, o sea, planea para ir los días de los descuentos. Yo tengo la app también de Whole Foods, la de Whole Foods me encanta porque yo siempre encontraré cosas de descuento. Comprar online también funciona. Lo que no me gusta mucho de comprar online son los paquetes que llegan, que siempre llegan pues en cajas y eso es demasiada contaminación. Además de que disfruto mucho de ir al supermercado, me relaja, para mí es terapéutico. Para mí ir al super es como una actividad de, es uno de mis hobbies, ir al super. No sé si ustedes son iguales que yo, pero bueno, hashtag señora domestic princess. Tengo en mi celular todas las apps de todos los supermercados con todos los descuentos y voy viendo qué es lo que necesito y si me queda de paso me voy pasando a cada uno de los supers donde están los descuentos y ahí voy comprando y me sale muchísimo más barato que comprar todo en un solo lugar. Pero claro, depende ya de ti, de tu organización, que si te quedan los supermercados cerca o solamente uno, pero sí planea para que vayas en los días de descuento y tú siempre lo encuentras en su website o en su app. Bueno, ahora sí te voy a enseñar qué fue lo que compré en Costco esta semana. Hoy vine a Costco y les voy a enseñar qué es lo que compro aquí. Es uno de los lugares que más frecuento, por lo menos venimos una vez al mes y aquí nos surtimos de muchas cosas. Pues sí, ¿no? Generalmente llevamos algún tipo de pescado, alguna carne para congelar y en esta ocasión no sé qué vamos a llevar. Qué setentosa. Ay, este pescado una vez lo compramos. Es súper rico, pero huele bien feo cuando lo cocinan, se apesta toda tu casa. Por eso ya no lo compramos. Ah, pues ese es el Hollywood. ¿No era ese? Yo me acuerdo que era este, ¿no? No, creo que era ese. ¿Este? No. Ah, sí, sí. Bueno, ¿quieres llevar? Un salmón. ¿Un salmón? Uno chiquito, este. Este pequeño. Este es fresh wild. Wild pot. Se pone que este es salvaje y que lo pescan como en su hábitat. Los aguacates están más o menos a buen precio. Generalmente te cuestan uno, uno cincuenta. Bueno, son igual, ¿no? Siete noventa y nueve que son cinco aguacates. Pero todos están muy verdes. Yo creo que los tenían ya congelados y ahorita pues lo único que los sacaron y el problema es que todos se maduran al mismo tiempo. Limones para hacer un ceviche con las tilapias que compramos. Aquí sí conviene porque todo esto es por cuatro dólares. Este la verdad es que sí lo consumo bastante, el apple cider vinegar, el vinagre de sidra de manzana, porque de verdad te desinflama muchísimo el estómago cuando tienes dolor o lo que sea. Todavía tengo, así que no voy a llevar ahora, pero se los recomiendo mucho. Tengo que rescatar el huevo, nuevamente. Ay, no. Aparentemente después de haber rescatado los huevos sí me doy cuenta que son orgánicos. O sea, porque todos son de diferentes tamaños, tienen sus manchitas. No están a mal precio comparado con Whole Foods que cuestan como seis dólares. Pues sí, tráelos. No, yo prefiero natural. ¿Quieres probarlo? Ok. ¿Qué lleva? ¿Puedo ver? Únimamente procesados. No trae azúcar. Pues no, solamente son los... ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? ¿Traen azúcar? Ah, sí, sí, traen azúcar. Pero aquí está. All natural chicken raised without antibiotics, organic onion, organic sugar, sea salt, organic spices, organic... Ok, it's not that bad. No sé, es tan práctico. Ok, bueno, pues traelos. Se te aprueban. A mí no me gusta comprar cosas procesadas, pero dentro de los embutidos no estaba tan mal, así que por eso se lo probé a Kike. Este arroz de coliflor me gusta mucho comprarlo así, congelado, porque si no tu refrigerador se apesta. Si compras la coliflor y tú la rayas y la dejas en el refrigerador mucho tiempo, se apesta. Y este, así, congelado, está muy bien. Y mis berries, congeladas. Estas no pueden faltar. No pierden las propiedades, aunque estén congeladas. Y son bien prácticas para la avena o para un smoothie. Y también otra de las cosas que compramos mucho aquí son estas cosas para el hogar, como de lavandería. Este es el escocotillo. Compramos todo para lavar la ropa, el jabón, el papel de baño, el agua mineral. ¿Qué otra cosa? ¿Tus chelas? Chelas. Las chéveses salen más baratas aquí. Aquí también conviene estas latotas de atún por no sé cuánto. ¿Cuánto cuestan estas? ¿Y qué costan? 15 dólares. 15 dólares. Y mis sardinas, que a nadie le gustan más que a mí. ¿A quién le gustan las sardinas? A mí no. ¿No? ¿Por qué? Saben ricas. Estas me gustan. Son olive oil en aceite de oliva extra virgen. Mira. Aunque de repente vean todo esto así como, ay, es súper sano. Tiene pumpkin seeds, que tiene semillas de calabaza y linaza y que tiene muchos granos y no sé qué. Pero ve todo lo que tiene de azúcar. O sea, no deja de tener azúcar. 10 gramos de azúcar por porción. Y es tres cuartos de taza. O sea, la verdad es que es muy poquito para todo lo que tiene de azúcar. Entonces, no les recomiendo que compren granola. Ahora, si quieren algo de granola, pues esta no está tan mal comparada con otras. Pero yo preferiría no granola. Esta me parece que sí tiene un poquito menos. Esta tiene menos azúcar. Esta tiene 6 gramos de azúcar. Entonces, si quieren una granola, esta marca no está tan mal. Y siempre llevamos aquí todas las nuts porque salen mucho más baratas. Las almendras y los walnuts, las nueces de castilla. Sí, antes no me gustaban y ahora me encantan por alguna razón. Y son altísimas en omega 3. Tienen grasas buenas. Estas tienen un poquito de proteína y esta es pura grasa. Es un poco más calórico, pero de todos modos son grasas buenas. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video de qué fue lo que compré en Costco. Si te gustan este tipo de videos de qué es lo que compro en el supermercado, de Acompáñame al Super. Déjamelo saber en los comentarios. Me gustaría que yo visitara algún otro super para darte ideas. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete a mi canal. Agrégame a las redes sociales, sobre todo al Instagram, que es la red social donde más activa estoy. Y donde siempre estoy de que voy al super y comparto ahí qué es lo que estoy comprando. Cuáles son las promociones que hay en ese super en ese momento. Aunque, bueno, obviamente es más para la gente que vive aquí en Estados Unidos. Pero a lo mejor y tú vives en otro país donde está el mismo super y te puede servir de alguna manera. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.